El día 14 de octubre se celebra mundialmente el Día de la Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplantes. Colombia vive una situación particular porque después de la pandemia el número de donantes decayó. En la actualidad tenemos 6.5 donantes por millón de población y antes de la pandemia teníamos 8.7 donantes. Para ponernos un poquito en el contexto mundial, España tiene 52 donantes por millón de población, Estados Unidos tiene 31, Portugal tiene 26 donantes por millón de población, Argentina tiene 14.5 donantes por millón de población, Uruguay tiene 28 donantes por millón de población. Como vemos por estas cifras, Colombia tiene un gran espacio de crecimiento para que podamos beneficiar un mayor número de pacientes con trasplantes. Hay que recordar que el trasplante de órganos es una alternativa que muchas veces es la única opción de vida que tienen algunas pacientes con unas patologías específicas. Existen dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. El donante vivo se puede usar para riñón, para hígado, para intestino, para pulmón. El resto de los órganos se trabajan con trasplantes de donante cadavérico. Colombia tiene que desmitificar muchas cosas de los trasplantes. Acá existe la creencia que solo se trasplantan donantes ricos, cuando estadísticamente el 80% o más de los pacientes son estrato 3 o menos. También existe el mito del tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, lo cual es absolutamente infundado.